La temporada y el balance es muy bueno, no hemos tenido grandes lesionados, simplemente molestias mínimas, que por precaución hoy no los quisimos ni arriesgar, así que estamos conformes y esperando que venga por los porotos, como se dice, que ya estamos cerca. ¿Los amistosos se tardaron o estaba programado jugarlo así, tan cortos, en poco tiempo? No, no, lo habíamos programado así porque desde un principio nuestra idea fue hacer una pretemporada larga, porque creíamos que la necesitábamos, y bueno, en realidad un poco nos perjudicó la lluvia, porque si no los amistosos hubiesen sido un poquito más largos, pero bueno, se dio así, el balance fue positivo, típicos partidos de pretemporada, donde se corre mucho, así que no, conforme, en línea general es muy conforme. Hoy por momentos se vio esa intensidad de ritmo, pero también muchas imprecisiones, ¿eso se debe también a la falta de mover la pelota de fútbol de los jugadores? Sí, creemos que sí, nos pasó en los otros partidos también, contra Montes de Oca tuvimos un primer tiempo muy bueno, después sentimos la pretemporada, a las 48 horas jugamos con Adeo, hicimos muy buen partido, una buena medida, donde físicamente se corrió muchísimo, yo creo que toda la liga hoy en día sí se corre mucho, se mete mucho, se intenta jugar, pero a veces cuesta, y hoy, bueno, creo que si hoy tenemos un déficit es la entrega de los pases, por ahí pensar un poco más, agarrar la pelota, pero bueno, esto es trabajo, esto es tiempo, y a partir del domingo empieza lo más importante, ya ahí no hay margen de error. ¿Qué queda para trabajar esta semana? ¿Corregir esos defectos y ver para el domingo realmente el once ya ideal? Sí, un poco uno tiene en la cabeza lo que quiere ya para el domingo, pero bueno, esta semana recién estábamos hablando y queremos hacer un poco hincapié en definición, porque nos ha pasado en los tres partidos que hemos tenido una, dos, tres situaciones, y no la hemos metido, y bueno, para que los muchachos agarren confianza, muchos trabajos de tenencia de pelota, de pase, y ya esperar el domingo. Los chicos de cuarta también están trabajando a la par, y hoy se vio también los últimos minutos, muchos de ellos que van a ser parte de cuarta, están también al punto como los de primera. Sí, hemos hecho, los chicos de cuarta siempre han trabajado a la par del plantel de primera, y cada vez que podemos, o cuando hay un amistoso como hemos tenido, inclusive hoy, le hemos dado unos minutos para que también tengan ritmo de primera, hay muchos de ellos que ya el año pasado han participado en primera, y bueno, también, yo siempre les digo que ellos tienen que estar preparados, jueguen en reserva o vayan al banco de primera, porque cuando uno los necesite, ahí ellos tienen que estar al 100%. Se habla mucho en estos días en la calle, Barraca cerró el libro de pases, definitivo, o hay alguna expectativa de algún otro que llegue a último momento? Y estamos viendo, yo anteriormente había dicho que estaba cerrado, pero bueno, hay una posibilidad, el club la está evaluando, y bueno, lo definiremos en estos días. Se habla de la vuelta, del retorno a las prácticas y a la actividad, un jugador que ya pertenece a Barraca como Andrés Chorne. Y posiblemente, ese sea el nombre, es un jugador que conoce el club, que bueno, que ha estado parado por una lesión, que está sin club, que recién ahora está volviendo, y bueno, está la posibilidad de que retorne a actividad futbolística, así que si se da, bienvenido sea. Para trabajar por carrilero por izquierda, ahí tenés, digamos, hoy fue Marinsalda, no estaba Yamil Cosenza, pero es un poco la alternativa que podés trabajar. Sí, por ahí es la cuenta pendiente que estamos viendo que nos está faltando, una alternativa ahí, y bueno, como te dije al principio, Andrés conoce el club, conoce a los compañeros, y bueno, si se da, bienvenido sea. Bueno, que sea con éxito, y el domingo la invitación es para la gente, para que venga al primer partido de aquí a la cancha, ¿no? ¿Cómo está? Sí, bueno, ya hoy vino en demasía la gente, eso es muy bueno, como dije, el día de la cena, tiene que venir, tiene que alentar, tiene que apoyar a los jugadores, que en ese sentido se tiene que quedar tranquilos, que ellos van a dejar todo por la camiseta y por tratar de ganar el partido, pero a veces el rival también juega, a veces te levanta mal, mal pase, y te complica la tarde, pero bueno, desde nuestro lado, el trabajo, el complemento de los jugadores, vamos a tratar que el domingo se vayan a la casa contentos.